¡Gol! 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 ¡Estamos de fiesta en Puerto Rico! ¡Gana! Y ya comienza el favorito de toda tu familia. Y ya llegó regalándolo todo. Y celebrando su cumpleaños. ¡Alex DJ! ¡Sí! Buenas noches, Puerto Rico. Mire, vamos a comenzar rápido. Vamos a comenzar rápido. Atención público. Público. Todo el mundo tiene el ticket rojo. Ok. Estefan, dale vuelta a la tómbola. Voy a sacar un participante que va a jugar conmigo rápido en Gana con Suiza. ¡Alante! El que salga se va a llevar un certificado valorado en 200 dólares de Tierra de Fuego. ¡Oh! Mire, venga para acá. El 091504. ¡Vamos! 091504. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga para acá rápido. De la escuela. ¡Ey! Ok. Ahí viene por ahí. Vamos para allá. Vamos para allá. Y entonces, JD. Llegó el momento, Alex. Llegó el momento, Suiza. Oye, llega la nevera llena de premios gracias a Suiza Daily. Nuestros amigos de Suiza Daily este año celebran sus 80 aniversarios y nos traen el concurso Suiza de Baquea, regalando grandes premios semanales y mensuales. Solo comparte tu recibo de compra de leche fresca en Suiza en www.suizadebaquea.com. Así mismo, Alex. Oye, este concurso termina el 23 de diciembre, así que dale, participa y sube tu recibo de compra de leche suiza a suizadebaquea.com. Suizadebaquea.com. Bueno, ya tengo la que salió en el sorteo. Venga para acá, mi amiga. ¡Ey! Buenas, su nombre es... Yaneli. Yaneli. ¿Yaneli? ¿De dónde viene Yaneli? De Yauco. De Yauco. Yaneli, ¿cuántos años usted tiene? 17. 17. Yaneli, solamente con salir en el sorteo, ya usted ganó un certificado valorado en 200 dólares para el restaurante Tierra de Fuego. Eso es. Ya. Ya tienen un certificado. Pero, maestro, póngame atención. Ha llegado uno de los momentos más importantes en el juego de Gana con Suiza. Yaneli, mira nuestra nevera de medio galones de galones Suiza. Yo hoy voy a jugar con el lado rojo, con el de Tashmara. Yaneli, te tengo una buena noticia. ¿Tú sabes por cuánto dinero vamos a jugar? No. ¿Dime un número? 100, 100, 300, 400, 500, 600. 300. ¿Ah? 300. 300. ¿300? Ah. ¿300? ¿300? No, nena, eso es... Dime. Mira, nena. ¿1,000? ¿1,000? ¿1,000? Yaneli. ¿2,000? Vamos a jugar por 2,000 dólares. ¡Eh! ¡Buenísimo! Yaneli, lo primero que te voy a preguntar y luego te explico. Yo tengo, mira, los medios galones y los galones de Suiza. Primero que todo, ¿con cuál le podemos decir? ¿Con qué fila tú quieres jugar? ¿Con la fila 2, con la 3, con la 4 o con la 5? Primero que eso, ¿con qué fila tú quieres jugar? ¿Con la 2? ¿La 2? Con la 2. ¿Y con la 2? Aquí, la 2. Ok. Yaneli, ahora te voy a explicar. En la fila 2 hay un medio galón. 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios galones Suiza, ¿verdad? Mira lo que pasa. En alguno de ellos, debajo del medio galón, hay una tarjeta. ¡Anda! Si hay una tarjeta debajo de ese medio galón, hay premio. Que yo te voy a decir ya mismo que puede ser hasta el premio de 2,000 dólares. Si no hay una tarjeta debajo, pues te ganaste el certificado y voy a coger a otra persona rapidito del público, ¿está bien? Si quieres, Ivana, sácame un numerito ahí rapidito, que lo vea Miguel, para que esté por si acaso. Por si acaso, yo me gustaría que te quedaras tú, pero haya un suplente por ti, ¿está bien? Yaneli, mira, estás sacando por ahí. Ay, ay, ay. Ivana, y me das el número cuando lo tengas. Dame el numerito. O dilo de él mismo, el numerito que tiene el... El número es 0-9-1-4-9-6. ¿Quién está ahí? ¿Quién es del público? Levante la mano. Vamos a ver. Otra vez, 0-9-1-4-9-6. ¿Está por ahí? Ok, quédate por ahí. Va, quédate ahí. Vamos. Yaneli, ahora sí te voy a explicar el juego. Tú voy a escoger de la fila 2, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Ok. Hay seis medios galones. Hay varios de ellos que tienen debajo premio y varios de ellos que debajo no tienen nada. Si tú me dices el cual de ellos tú quieres y debajo tiene un premio, te digo rápido cuánto te ganaste. ¿Está bien? Tú eres estudiante. Yaneli, ¿cuál quieres? ¿El 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6? ¿Cuál es, cuál es? ¿El 5? El 5. 5. Yaneli, el 5. Lo dejamos ahí. Y mientras verificamos, recuerda participar y subir tu recibo de compra de Leche Suiza a suizatevaquea.com. Yaneli, hay una tarjeta debajo. ¡Eso! Ahora. Yaneli, hay una tarjeta debajo. La tengo aquí en la mano. Yaneli, ¿tú eres estudiante? ¿Cuántos años tienes? 17. ¿Qué vas a estudiar cuando termines? ¿Ya sabes o todavía no sabes qué vas a estudiar? Todavía, todavía. Todavía no sabes. ¿Todavía tienes tiempo? Pero busca algo que te apasione. Que tú quieras hacer eso por el resto de tu vida. Que seas feliz cuando estudies. Tú digas, esto es lo que yo quiero ser. Lo vas a encontrar en algún momento. No tiene que serlo ahora mismo. Inclusive, mucha gente lo encuentra muchos años después. Pero busca algo que tú seas feliz. ¿Está bien? Yaneli, pero mientras tanto, tú tienes el PROM ahora. El PROM, ¿verdad? Sí. Que son un montón de gastos. Yaneli, tú vamos a ver el premio de Yaneli. Ay, Dios mío. Gracias a Suiza, se ganó, señoras y señores. ¡Vamos! Se habrá ganado, se habrá ganado medio galón de leche, ¿puede ser? La gracia. O la gracia. Yaneli, o la gracia por participar. Pero eso no es lo que dice aquí. ¡Te llevaste dos mil dólares! ¡Eso! ¡Dos mil dólares! ¡Dos mil dólares, Yaneli! ¡Gracias a Suiza! ¡Yaneli! ¡Que venga el cheque para Yaneli! ¡Yaneli! Señoras y señores, Yaneli, gracias a Suiza, una graduanda. ¡Zoe! Que están empezando ahora, se acaba de llevar los dos mil dólares. ¡Felicidades! Y mira, gracias Yaneli, felicidades. Ahorita hablamos. Y mira quién está ahí. Ahora nos vamos con Selectos porque queremos que se lleven la compra, Jadie. Llegó el momento de Selectos, el preferido del pueblo de Puerto Rico. Oye, mira, escucha bien. Selectos te lleva a calidad con los detergentes premium. El detergente hipoalergénico es el ideal para lavar tandas delicadas y el detergente regular para una limpieza profunda que dejará tu ropa con un rico aroma de larga duración. Búscalo en Selectos favoritos y llévatelo. Selectos, más artículos al mejor precio. Carmen, buenas noches. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Estás bien? Muy bien. Y te deseo feliz cumpleaños de parte de mi mamita que está en el cielo. Ay, me trajiste un regalo de cumpleaños que hoy estamos cerrando de cumpleaños. ¡Eso! Ella, déjame ponerla aquí en la cámara. Déjame ver, ponla aquí. Dame un segundito, voy a poner esto aquí. Carmen, ¿quién es ella que está ahí conmigo abrazándome? Mi mamá. Ok. ¿Y ella qué, usted me dice? Ella vino la última vez aquí a participar. No llegó a participar. Ya, ya no está con nosotros. Y ella vino a Puerto Rico, ganó porque quería pasar. Quería participar. Quería participar y se tiró la foto con nosotros. Mira qué linda está ahí. Y ella, ella por las tardes era feliz viendo Puerto Rico, ganó. Sí. Estaba ahí con nosotros. Y usted me trajo este regalo de recuerdo. Gracias, mi amiga. Una tacita para que te beba el café. Una tacita para que me... Y una tarjeta. Y una tarjeta, perfecto. Lo voy a guardar con mucho cariño y lo voy a poner en el área de mi caberino. Ella quería participar ese día y no pudo ser, no dio tiempo. ¿Te la disfrutaste, Carmen, del tiempo que estuvo viva? Sí. Gracias por haberla traído aquel día. Aunque fuera, estuviera mayorcita. Gracias por hacerla feliz y haberla traído en ese momento. Gracias a ti también. Vamos a darte la compra. ¡Eso! Yo voy a poner mi teléfono... Voy a poner esto en mi área del camerino. Y todas estas cosas, Carmen, te agradezco que me las hayas dicho. Porque todas estas cosas son las que me hacen coger más fuerza para seguir haciendo mi trabajo. Dando el máximo y respetando mucho al público. Respetando a la gente. Y que la gente se sienta querida. Y los que no pueden venir aquí, que en su casa, se sientan como si yo soy familia de ellos. Gracias. Ustedes fueron la familia de mi mamá y eso lo agradezco a todos. Por darles la última alegría a mi mamita. Gracias, Carmen. Vamos a una pausa. Nosotros vengo ya. Esto es Puerto Rico. Gracias, mamá. Llegó el momento de cuántos balones hay. Yo tengo 200 dólares en el juego. ¿Cuántos balones hay? Y usted desde su casa puede ganar con nosotros. 641-2178. Llama, llama, llama. 641-2178. Primera llamada. Buenas noches. Gualesca. Sí, buenas noches. Gualesca. ¿De qué pueblo me estás llamando? Agresivo. Mira, Gualesca, quédate ahí, que gracias a mis amigos de sneaker. Mira, te puede llevar 200 dólares. Oye, sabemos que muchos se obsesionan con el fútbol, como Adolfo, pero para que no te pase como a mi amigo, que por estar pendiente a los juegos, se le olvidé el cumpleaños de mío, mío. Te hago este recordatorio, futbolero, cómete un sneaker. Si olvidas el cumpleaños, tu recordatorio futbolero es cómete un sneaker. Muy bien, bueno. Lo bueno que sabe lo es níquel. Es más, me consigo un es níquel. No, 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 no. Ok. Buenas noches, ahora sí. ¿Mi amiga? Sí, buenas. Gualesca. Ajá. ¿De dónde tú eres, mi amor? De Arecibo. De Arecibo. Gualesca, yo estoy contento hoy. Estoy celebrando mi cumpleaños y quiero que te lleves esos 200 pesos. Muchas felicidades. Estoy celebrando los 25 años. Ya estoy, mira. Ya voy para los 26. Gualesca, como cuánto, de cuánto yo parezco. Habla claro, como de cuánto, dime cuánto, de cuánto yo parezco. Como de 35. Eso es, eso es, eso es, eso es, de 35. Peque, pero, mira, ve acá, Miguel, sigue muy maldito. Va a preguntar a la normal, normal, qué sé yo. Alguien justo. Imparcial. Mi amiga, yo cumplo año hoy. Como de cuánto, de verdad, usted me ve por ahí por la calle y dice, ese muchacho parece de tanta edad. ¿Cuánto? 45. Seguridad, póngamela atrás al final, allá, la cola, allá. Miren, no es cuánto uno cumpla, es cómo uno se sienta. Ahí está. Gualesca. Ajá. Mire, yo tengo, usted ve todos esos balones, ¿verdad? Yo te voy a dar una ayuda, ayuda celestial hoy, que estoy celebrando mi cumpleaños. Hay menos de 200 balones. Ajá. Y más de 170 balones. ¡Anda! Ya, diantre. Entonces, va. Lo deje ahí. Menos de 200 y más de 170. Vamos. Es más, menos de 100. Ey, ey, ey. Menos de 185. ¡Ey, arrayo! Púntamela ahí. Menos de 185 y más de 170. ¡Ale, que se va! ¡176! Mira, te lo voy a poner en la gráfica para que lo vea. Menos, o sea, más de 170 y menos de 185. ¡Ay, ay, ay! ¡Diantre! Por 200 dólares, mi amiga Gualesca, ¿cuántos balones hay? ¿Eh? 176. ¿Siento qué? 76. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, me cayó una gota de arriba! ¿Gualesca, qué qué? 177. ¡Uh! Siguen cayendo gotas. ¡Gualesca! Ajá. Siguen cayendo gotas. ¡178! ¡Gualesca! Última oportunidad. ¡Gualesca! ¡Ay, me cayó otra gota! ¡Última oportunidad, Gualesca! ¡Gualesca! ¿Cuántas? ¡Cuántas gotas son de O! ¡Cuántas balones hay! ¡179! Quisiera que te lo llevaran, mi amiga Gualesca. Vamos a ver a la una. ¡179 a las dos por 200 dólares. ¡179! ¡Sí! ¡Ese! ¡Se llevó! ¡Los 179! ¡Gualesca, no cuelgue! ¡No cuelgue! ¡Quédate ahí, Gualesca! Te llevaste los 200 dólares solita. ¡Solita, solita! ¡Eso! Oye, mira, mira quién está ahí. ¡Julián! ¡Oye, Julián! Mira, mira de todos los productos. Mira de todos los productos. Brutal. Mira de todos los productos. Mira. Mira todos los productos Nestlé, Adolfo. Todos los productos Nestlé. ¡Espectaculares! Todos los productos que tiene Nestlé. Mira, Miguel, yo quiero que tú cojas todos los productos. Mira, 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 mira. Los cojas de uno al otro allá. Todos los productos que tiene. Mira, Julián, cuando yo era pequeño, cuando yo era pequeño, hace poquito, este, mira, este era el favorito mío. Este era el favorito mío. Oye, escúchame bien, mira. Llegó la Navidad y... Llegó la Navidad y Nestlé quiere que la disfrutes en familia con la promoción Nestlé de nuestra familia a la tuya donde podrías ganar uno de estos grandes premios. Uno de los premios semanales de 250 dólares. O escoger entre un viaje familiar a Nueva York o 5,000 dólares cash para disfrutar la Navidad. Participa registrando una prueba de compra de los productos Nestlé en navidatenfamilia.com enviando al PO Box 11875. San Juan, Puerto Rico, 00922 o en las estaciones promocionales. Para más información, visita navidadenfamilia.com. Este concurso termina el 31 de diciembre. Participa ya. ¡Eso! Julián, mira, este que está aquí, es que yo bebía cuando pequeño, yo te lo llevo para casa. ¿Está bien? Te lo llevo. Dale, dale, dale. Ok. Y ahora, señoras y señores, estamos listos. Nos vamos con el lingote de oro. Se va o no se va gracias a Nuki University. Ay, ay, ay. Mira, este nuevo año que se avecina lo tuyo en la división técnica de Nuki University. Te esperamos para que comiences tu carrera en enero y comiences el año cumpliendo tu sueño, tu futuro. Disfruta esta hermosa época entre familia y amigos y en enero arranca con nuevos bríos esa carrera universitaria que tanto te apasiona. Nuki University, tu éxito, nuestra misión. Para más información, búscanos en las redes sociales y en técnicos.nuk.edu. Nuki University, tu éxito, nuestra misión. Mire, mi amigo, estudie por usted, por su familia, por lo suyo. El conocimiento nadie se lo va a quitar nunca. Haga por lo suyo, pero busque algo que lo apasione y en Nuki University tiene un sinnúmero de cosas que usted puede estudiar lindas y que pueden dejarle mucho dinero y que usted puede ser feliz trabajando. Venga para acá, Ángel. Ángel, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De Nahuavo. De Nahuavo, Puerto Rico. Ángel, llévatelo. 400 pesos de lingote. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué mano usa Ángel? Esta. ¿Usted es retirado o está trabajando? No, yo trabajo. ¿Trabaja? Sí. ¿Es pesado su trabajo o es...? No, pesado no sé si, jefe. Ah, ¿usted es el jefe? O sea, que lo coge suavecito. Sí. Ah, pues lo coge como Adolfo, olvídate suavecito. Mira, un saludito a los muchachos. Mira, si supiera que los jefes trabajan más que... No, pero no es fácil. Trabajan más que todo el mundo. Pero no es su caso, Ángel. Usted no trabaja mucho. Adolfo, sí. Ok. Un saludito. Dale, saludo ahí. Mira, un saludito a los muchachos ya de Seneca. Seneca, vamos para ellos. Muchachos, Ángel, 10 segundos a la cuenta de tres, a la una, a las dos y a las tres nos fuimos. Ahí está, mi amigo. Una sola mano. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. ¡Tiempo! Mi amigo, no pudo ser Ángel, pasé por ahí. Venga, José. Se desesperó al final. Se desesperó. Estuvo cerquita. Wow. Ok. José, venga para acá. Buenas noches, Ale. Buenas noches, ¿cómo está? Bien, bien. ¿A qué usted se dedica, José? Camionero. Saludos a mi gente allá de Dorado, Transporte Concesión, a Denny, a Erico y a Juanse. Los quiero mucho, mi gente. Eso es. José, ¿qué mano usa? ¿La derecha o la izquierda? Derecha. ¿Con qué mano usted guía? Esta. ¿Con la derecha todo el día? Esta. ¿Y con cuál tiene el cambio? Con la derecha. ¿Con la derecha? ¿Y con la otra? La izquierda el guía y mano derecha el... ¿Y el celular? No. Ese no se puso alto. Era a veces, lo quería coger ahí. Ok. José, ¿la mano derecha o mano izquierda? Oye, José tiene más... Parece que durmió hoy hasta tarde. Ok. Mi amigo a la una. Ok, José. Recuerde que esta mano la puede poner donde usted quiera, pero no la puede meter aquí. ¿Está bien? 10 segundos a la una, a las dos y a las tres nos fuimos. Vámonos. Oh, oh. Creo que sí. Creo que se para los cuatrocientos. Creo que sí. Sí. Creo que sí. Él tiene mucha fuerza. Tres. Tiene mucha... Creo que sí. Una mano. Uno. ¡Tiempo! Gracias, mis amigos. Pase por ahí. Próximo, mi amigo. Reynaldo, ¿estás bien? Muy bien, muy bien. De la escuela. Ey. Reynaldo, la mano al frente, la que vayas a usar. A la cuenta de tres, a la una, a las dos, a las tres nos fuimos. Vámonos. 10 segundos. No, no. Creo que sí. Va bien. Creo que sí. Son cuatrocientos. Son cuatrocientos. ¡Sí! Uno. Tiempo. No, 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 no. Tenemos que ver la repetición. Reynaldo, usted sabe que no podía meter la mano, ¿verdad? Ajá. No puede tocarlo hasta que salga él. Vamos a ver. Si metió la mano antes de que saliera el lingote completo, no hay chavo. ¡Tiempo! Si metió la mano antes de que saliera el lingote completo, está eliminado, ¿no? Reynaldo, gracias por haber participado. Mire, Reynaldo. De verdad, lo justo es justo, ¿está bien? Pero nada, ve por ahí, por Adolfo, mira. Dile que de parte mía, que es cumpleaños mío, dile que te dé 100 pesos, vete. ¡Dale 100 pesos, mi amiga! ¡Dame una pausa! Vengo ayer de Puerto Rico, gana. Reynaldo, pídele 100 pesos. Dale, pídele, dale 100 pesos, Quique. Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, pensionado del gobierno, disfruta de una vida mucho más plena. MMM Alianza cumple y siempre te ha dado más. Con Alianza Más tiene 190 dólares mensuales en la MMM Flexicar y un ahorro de 100 dólares al mes en la parte B. Además, cuenta con 5,000 anuales en dental compresivo, 600 al año para espejuelos y 75 en OTC cada tres meses. MMM Alianza siempre ha velado por tu salud y tus beneficios. Llama hoy o visita un punto de venta. MMM pregunta por qué nuestros afiliados tienen mucho más. Confía en MMM. Visita un punto de venta de MMM. Y pregunta por qué MMM te da mucho más. MMM, caminamos juntos. Yo tengo el juego del abecedario. Vamos con nuestra amiga Flora. ¿Cómo está, Flora? ¿Estoy bien? Muy bien, gracias a Dios. ¿De dónde nos visita? De Mayagüez. De Mayagüez, Flora. Yo tengo juego del abecedario para usted. De Mayagüez, Puerto Rico. Va a tener un minuto. Yo le voy a pedir algo con cada letra del abecedario. Un ejemplo por decirte. Dame un color con la A. Dame un apellido con la B. Ese es un ejemplo. Si no te lo sabes, me dices paso. Va a tener un minuto para contestarme todo. La más que tenga entre usted, Flora, y Blanca, se lleva 200 dólares en el abecedario gracias a MMM. ¿Está bien? Muy bien. Flora, comenzamos. Juegue en su casa. Silencio total en el estudio. Comenzamos ya. Mes del año con la A. Agosto. Artículo de bebé con la B. Botella. Una fruta con la C. Cereza. Raza de perro con la D. Dálmata. Insecto con la E. Esperanza. Instrumento musical con la F. Flauta. Una planta con la G. Gartenia. Ser mitológico con la H. Hércules. Etapa de la vida con la I. Paso. Un mamífero con la J. Jirafa. Vestimenta japonesa con la K. Kimono. Un color con la L. N. Con la L. Color con la... Lila. Nos ayuda a encontrar un lugar o dirección con la M. Con la M de mamá. Mapa. Hogar de pajaritos con la N. Nido. Animal peludo con... ¡Tiempo! Ahí. Muy bien. Amiga, le son muy bien. Blanca, venga para acá. Este... Flora, usted era maestra o algo. ¿Verdad? Ay, yo sí. Era maestra. Ok. Blanca, qué bueno que está con nosotros. ¿Dónde nos visita? De Gurabo. De Gurabo, Puerto Rico. ¿Y con quién anda hoy por ahí? Con mi esposo y mi hija, mi yerno. Mi esposo, mi hija, mi hijo y mi yerno. Muy bien. Y el hijo de mi yerno. Bueno, Blanca, vamos a hacerlo. Juego del abecedario. Juegue todo el mundo en su casa. Un minuto para Blanca. Le tiene que ganar a Flora que está dura. Comenzamos. Ya. Una hortaliza con la A. Pues sí, paso. Raza de perro con la B de bueno. Chihuahua, no. Con la B. Bulldog, bulldog. Soldado de Navidad con la C. Paso. Animal prehistórico con la D de dedo. Animal. Prehistórico con la D de dedo. Perroco. Paso. Ok. Una profesión con la E. Enfermera, como lo soy. Ok. Tipo de prenda con la F. Tipo de prenda con la F. Falda. Parte de la cocina con la G. Pues sí, paso. Paso. Se usa para bailar y hacer ejercicio con la H. Paso. Cantante salsero con la I de Ismael Rivera. ¿Cuál? Ismael Rivera. Correcto. Próxima. Pueblo de Puerto Rico con la J. Junco. ¡Tiempo! Blanca, pase por ahí. Definitivamente la ganadora. Lo hizo perfecto. Flora. Se llevó los 200 dólares. Chacha. Adolfo. ¿Qué pasó, productor? Ante todo, ¿te gustó el regalo que te hice hoy? ¿El regalo? Ganó Argentina. Argentina. Ah, ese es el regalo que ganó Argentina. Yo sé que vos querías, uy, que era Argentina, que era Argentina. Ahí está. Ah, ese es el regalo. Gracias, Adolfo, por ese gran regalo que ganó Argentina. Thank you. Yo soy así. Yo soy así. Gracias, Adolfo. Nada, te quería felicitar. Ah, gracias. Gracias. 65 años, sé que son importantes para vos. 65. Ah, pero te ves bien, ¿eh? Me veo bien. Gracias, gracias, Adolfo. Un 45, pero todo el mundo me dice que tengo 35. Ah. Bueno, Adolfo, ya yo estoy listo, nos vamos con Encuentra el Par, JD. Llegó el momento, vamos a ver cómo le van a nuestros participantes en Encuentra el Par. Oye, vamos a jugar. Su nombre es... Geisha. Vaya al micrófono. Geisha. Geisha, y por acá tengo a... Cristian. Cristian, ¿de dónde viene? Guaynabo. De Guaynabo. Oye, Cristian, yo tengo, y Geisha, tengo 20 tarjetas, ¿verdad? Detrás de esas tarjetas, pues, hay diferentes fotos y hay un par de cada una. O sea, dos repetidas. Geisha, por cada una que usted repita, yo le voy a regalar 20 dólares, ¿verdad, Adolfo? Sí. Por cada una que usted acierte, le va a dar 20 dólares a usted y 20 dólares a Cristian. Vamos a comenzar, Geisha. Dígame un número. Tres. El tres. Vamos a cambiarle el tres. Ajá. Ya yo veía raro el juego, por eso razón es que nadie me explicó el juego. Geisha, esa es la foto de... la foto mía de bebé, cuando tenía, podía tener tres años, que estaba, mira, ya estaba bailando y apretadito, mira, bailando y apretadito. Geisha, ¿dónde está el otro Alex DJ bailando y apretadito con el pelito así, con una adita así arriba, el ácido? El 12. El 12, vamos a ver. No pudo ser, pero ese fue el otro día que fuimos a Salinas, después del huracán Fiona y fue la gente con el cariño. Gracias. Vamos con Cristian, número. El 7. El 7, vamos allá. Ahí está Alex DJ más chiquito con su camisa de Clemente en mi casa allá en Las Piedras. ¿Dónde está el otro Alex DJ con su gorrita? Ya tenía flow. Uy, siempre con flow. Ajá. El 14. El 14. Vamos a ver si el 14. No, ahí está Alex en Salinas animando una actividad. Geisha y mi amigo Cristian, lo bueno de esto es que ahora ustedes se tienen que memorizar dónde está cada uno para poder acertar. Geisha, número. 8. El 8. Vamos a ver. Ahí yo estaba en sexto grado en la escuela Rufino Vigo en Humacao, ya estaba ahí con el pana y ya tenía el flow así, tú sabes, el flow, flow. Ok. ¿Dónde está el otro Alex DJ de la escuela Rufino Vigo? En el 6. En el 6, vamos a ver. Si está ahí. No, ese fue en mi cumpleaños cuando en casa de mi mamá allá ya podía estar cumpliendo, no veía ahora, pero podía estar cumpliendo tres años. Tres años. Cristian. El 17. 17, vamos a ver. ¡Anda! ¿Dónde está el otro? Ahí está. El... ¿En el cumpleaños? 6. El 6. Vamos a ver si está en el 6. ¡Mírala ahí! ¡Eso! ¡Viene 20 dólares! ¡Muy bien! Ok. Geisha, ¿dónde está la otra foto que nadie me dijo nada de... mía? Y no sé qué más vaya a ver ahí. Vamos a ver. Geisha. 19. 19. Ok. Ahí estoy con mi hermano Julio, con Santa, cuando éramos... Yo podía tener ahí dos añitos. Yo tenía... Sí, dos añitos con mi hermano. ¿Dónde está la otra foto de Alex DJ con Santa y su hermano Julio? 9. El 9. Vamos allá. Ahí está en el flow. Pero ya esa salió, Cristian. El 9. Ok, el 9. Y el 3. El 9. Vamos a ver el 9. Sacamos el 9, que es Alex DJ apretadito con el pantalón cortito. Ajá, mira, mira qué flow. ¿Con el qué? El 3. Con el 3. Vamos a ver si está ahí. Ya tiene 20 dólares más, eso es. ¡Eso! Hei-chan. ¿Qué número? 15. ¿El qué? 15. Vaya el micrófono. 15. Vamos con el 15. Ese fue cuando me gradué de la Escuela Libre de Música en Kindergarten en el de Humacao. Estuve ahí con mi medalla y yo di el discurso ese día. Yo ni me acumulé en Kindergarten, yo pude tener 5 años y di el discurso que todavía no sé cómo, pero nada, lo hicimos. ¿Dónde puede estar la otra graduación de Alex DJ de Kindergarten? Uno. El uno. Vamos a ver. El uno. No, ese fue en otro cumpleaños, en el cumpleaños número 3. El uno es el cumpleaños 3. Cristian, ¿número? El 20. El 20. Vámonos con el 20. Ese fue la feria científica de la Escuela Rufino Vigo que gané la feria científica a nivel de regional. Hice un aire acondicionado con una batería de carro, con un montón de inventos que yo no sé ni de dónde yo me saqué eso. Yo estaba ahí, de ahí me empecé a gustar la electrónica, por eso fue que terminé electrónica. Nunca trabajé en electrónica, pero sí, me gradué. ¿Dónde está Alex electrónico en otro numerito? En el 10. En el 10. Vamos allá en el 10. Ay, no, ese fue en otro cumpleaños, en el cumpleaños 3. Hecha, ¿número? Uno. El uno. Vamos a ver. ¿Qué foto sale en el uno? El cumpleaños 3. ¿Dónde está? 10. En el 10. Vamos a ver. 20 dólares. Muy bien. Muy bien. Eso. Próxima. Cristian. El 20. El 20. Vamos a ver quién está ahí. Alex Electrónico. Ajá. En la feria científica. ¿Dónde está el otro Alex DJ Electrónico? El 5. El 5. Vamos a ver. No, eso fue en una actividad abrazando a una señora que me dio un besito. En Salina. Hecha, ¿número? 8. El 8. Vamos a ver el 8. Ahí está con el pan allá en la Rufino Viga en Humacao. ¿Dónde está esa foto? El 13. El 13. Vamos a ver. No, esa fue allá en Kindergarten, en la Escuela Libre de Música de Humacao. Cristian. El 12. El 12. Vamos a ver. El 5. Con la señora abrazándola en una actividad con el 5. Sí. En el 5. Vamos a ver. Sí. Tiene 20 dólares más. Hecha. Tiene 20 pesitos nada más. No te me quedes atrás. ¿Número? 16. 16. Vamos a ver qué ya aparece ahí. Ahí está. Con mi hermano y Santa. Esa salió ahorita, Hecha. Salió ahorita. Yo con Santa. Siete. Siete. Vámonos con el siete. A ver si Aletija está en el siete. ¡No! Público. Pendiente. Cristian. Dame el 13. El 13. Dame el 13. Vamos a ver. En la Escuela Libre de Música la grabación de Kindergarten. ¿Dónde está? ¿Esa salió? ¿Cuál? ¿Cuál? Ocho, ocho. 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 Vamos a ver. ¡No! Hecha, número. 14. 14. Vamos a quedar en el 14. Alex está haciendo una animación después de lo del huracán y todo lo que pasó en una plaza pública. ¿Dónde, Hecha? Cuatro. El cuatro. Vamos a ver. No, ahí está el pana. Esa salió, Cristian. Dame el cuatro. El cuatro. Ajá. El cuatro. Vamos a ver el cuatro. ¿Qué es ahí? Yo en la Rufino Vigo con el pana. En jangueo. Ajá. ¿Con cuál? El ocho. El ocho. Vamos a ver si está ahí. Ahí está. Muy bien. Tiene 20 dólares más. Hecha, número. 19. 19. Vamos a ver. Alex con Santa Claus, con Julio, con el hermano. Ese salió. Hecha, ¿cuál? Hecha. 16. 16. Vamos a ver si está ahí. Sí. Tiene 20 más. Son 40. Vamos bien. Cristian, número. El 14. El 14. Vamos a ver el 14. Alex en Salinas, la actividad de... ¿Dónde está Alex en Salinas animando? El 2, el 2. Ah, ¿cuál? El 2. El 2. Dale ahí. El 2. No, ahí está el electrónico. Hecha, se salió. Dame el número. El 3. El 3. El 13. Vámonos. ¿Con cuál? Alex en la Escuela Libre de Música. ¿Con cuál? 7. 7. 7. Vámonos con el 7. Vamos a ver si está el 7. ¡No! Cristian, número. El 2. El 2. Dale, el 2. El 2. El electrónico. 20, el 20. Con el 20. Vamos a ver el electrónico. Dale DJ el electrónico. Hecha, número. 18. 18. Alex posando. ¿Con cuál? 7. Con el 7. Vamos a ver. Con el 7. Con el 7, me dijo. Sí, tiene 20. Va. Cristian, número. 11, 11. ¿Cuál? 11. 11. Vamos a ver el 12. Vamos a ver qué hay en el 11. 11, 11, 11. Vamos a ver qué hay en el 11. 14. 14. Con el 14. Con el 14. Vamos a ver. 14. Vamos a ver. Sí. Hecha. ¿Cuál será? ¿Cuál será? Piénselo bien. Piénselo bien, Hecha. ¿Cuál es? ¿Qué número, Hecha? Piénselo bien, por favor. Número. 15 y 13. ¿En serio? ¿Lo pensó bien? 15 con el 13. Vamos a ver. La escuela libre. Ahí está, 20. ¿Cómo lo supo? Bueno, Hecha se llevó 80 dólares y Cristian se llevó 120 dólares. Felicidades a los dos. Gracias por estar con nosotros. Y mira quién está ahí. ¡Cuajito! ¡Ale! 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 el aplauso para el aplauso cuajito que ha pasado bien felicidad gracias mi amigo pero porque usted llora guau porque qué pasó qué pasó pero si no me va a pasar nada porque te estás y llorando lo que pasa es que cada vez que uno cumple años se pone más viejo y te va a poner más viejos más viejos y más viejos pero si ahora que ahora que yo estoy ahora que yo estoy sólido ahora es serio pero de todos los sentidos de dónde porque tú te ves estos chavados el qué no yo no era antes de decirte cualquier cosa me acaban de decir que tenía 35 años sí pero hay personas que son más tan mal de la vista pero mira dame 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 el adelanto de traicionada seguimos disfrutando de la ñapa navideña de traicionada esta noche a las 8 ya me invito mire el bombazo que sucederá en breve mira esto mira esto papá porque estás aquí mentiras que matan verdad que duele ya le dijiste que va a tener una hermana y también que verín es tu amante fue por vengarte asia tienes miedo si querían guerra ahora sí la tendrán alias la vas a ir a la fiesta volcán está seguro que quieras que vaya mañana anunciaremos que estás de regreso nos vemos en la fiesta y quién será la invitada de honor traicionada esta noche a las 8 por telemundo buenísima verdad que bueno está mira cuando antes de que me diga pero también tiene una media hora me tiene un regalo por ahí su nombre es carmín 2 de mayagüez este regalito te lo envió una hermana mía que dice que tú eres su novio y el oísa y tiene 89 años dice que para su novio y te mando ese regalito gracias mi amor besito mi amor gracias de mayagüe lo tengo aquí guárdame la guía que muchos regalos lindos y ya de buena gente linda muchas novias tú tienes cachos y miren los 50 no te quiere mucho gracias igual que yo mire pues no se preocupe por eso muchas felicidades yo quiero que tú cumplan mil años bueno vamos a darle por y para bajar todo es importante si yo quiero decirte que voy a estar en un stand-up comedy este viernes no el próximo viernes donde en el centro de convenciones de aguada a las 8 de la noche y pueden coger los boletos por pr ticket puntocom eso está bueno está bueno si quieren ir a verme no se lo pueden perder este viernes no el próximo viernes perfecto damos segundito pero de señora venga pagar que cumplan mucho mucho más thank you gracias otro regalito más adolfo qué cosa más chévere que ha pasado pues tú sabes de dónde vengo de donde de casa de tío lillo a tío y yo sí sí en el subtero pero no no es el buster o él tiene un tío que a veces exagera pero diga cuéntame qué ha pasado que dios tío lillo pues mira tú sabes dónde estaba tío lillo yo le creo que pasó preocupado preocupado porque porque estuve este estaba en una cita médica una cita médica porque él tenía un nacido un nacido y entonces cuando le sacaron placa no era un nacido no era un espinito un nacido algo no y que era una bala que le había metido en vietnam no es mentira pero se hubiera dado cuenta dado cuenta hace tiempo si hubiese sido una bala una bala de m16 así como de 5 pulgadas y él no se había dado cuenta que le habían dado un balazo de m16 no se había dado cuenta y que y que sí y cuéntame que hicieron pues mira y entonces cuando lo tenían así porque lo iban a operar ajá estaba acostado en la camilla y al lado de él estaba otra persona acostado ajá que lo iban a operar de corazón abierto que qué pasó y entonces cuando él estaba acostado así el muchacho ya lo tenían heavy para la operación ya estaba al ladito de él y lo tenían abierto al muchacho al señor ya tenía el pecho jajao jajao entonces el muchacho mandaron al muchacho a buscar los costos estos los bisturí y las cosas se tropezó ajá y con el cuchillo hirió al doctor en la mano que opera el que va a operar el doctor que va a operar si no podía operar tuvo que ir a curar si me imagino que cancelaron todo y ya se acabó no ahí fue que el tío niño se levantó y dijo yo hice esta misma operación cuando estaba en vietnam pero me imagino que lo dijo y después se fue velado no se paró con la con la mano así que la tenía que anestesiar media bonga tiene como tenía la mano y qué y qué hizo pues se paró a operarlo tío niño operó el señor y entonces cogió como él no sabía mucho si llamó un amigo del de vietnam que lo había ayudado que era doctor ajá y por teléfono le explicó y él empezó a operarlo y entonces lo pero hoy le pegó todo pero como el tipo había tirado todas las cosas por el piso si no las encontraban y entonces tío lío tenía bajó al cajo y entonces consiguió herramientas y con eso lo pero con la herramienta del carro con un taladro y un sejo mucho que tenía o pero al señor así era papá y bueno los tienen que repartir como en vivo para 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 oye papá te voy a decir una cosa lo que te traigo hoy hoy te sorprendo me sorprende hoy te voy a sorprender gracias muchachos gracias cuéntame quiero que compres compra compra un bizcochito ahí que tengo que que te compre un bizcocho y compró un bizcocho yo te lo compro cuánto es 20 pesos pero nada no tengo el celular ahora mismo lo tienen pero yo te lo puedo hacer en la gana no sabe para que sí para la promoción para que te acuerda la promoción ajá para que te acuerdes y la promoción a gol fanta de jefe dale a ver me tráeme lo pero para mí ese bizcochito es para ti me voy a sorprender te voy a sorprender de verdad verdad que te sorprendí me sorprendiste muchas felicidades pero no le vaya a meter el diente no pero esto esto no lo vamos a comer ahora cuando termine aquí el puerto rico gana si te lo puedes comer me avisas a gol porque cuajo esto esto a la verdad que ese amor si es un truquero en la mesa lo pusiste en la mesa este phone voy una pausa vengo ya de puerto rico gana después de instalar le hizo solo a la mami decidí montar un sistema solar para mí con microinversores y batería tesla tranquilo y la familia segura hacer switch a la energía segura con iso solar mira llegó la truya llegó la truya tacomaker guapa como dice el coro como dice el coro muchachos llegó la truya tacomaker que trae los dobles nachos son una libra de puro sabor para compartir con el parrandón son nachos doblemente grandes con la proteína que quieres entre carne pollo carnita o pavo fresco de verdad la truya la truya la truya tacomaker 3 a de 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 y de it hoy estoy como diría el productor como estoy feliz está feliz estoy feliz mira que no estoy fallando una la estoy pegando todo mira pepe y acaba de llegar pepe esa experiencia estuvo buena demasiado brutal una cosa increíble la pasamos de show de verdad que sí cuéntame ahora mira en el juego de croacia y brasil ajá vámonos cuál es yo iba a croacia y quién ganó croacia croacia 4 a 2 por penales 4 a 2 para ser bajos no dijiste eso claro que lo ha dicho eso pero me ha dicho ahora soy yo lo dije ahora países bajos ver su argentina 2 a 2 por penales 2 a 2 pero gana aquí mira y que más mañana mañana juega marruecos versus portugal a las 11 a las 11 de la mañana inglaterra en sus francias a las 3 de la tarde a quien tú le vas marruecos en marruecos portugal a marruecos inglaterra y francia a francia yo voy con los ingleses voy con los ingleses y la empapé ahí está ahí está quién sabrá más y yo pepe y ahora mis amigos lo que están esperando los graduandos día de desempate para que sólo mira una clase pasa la gran final este domingo por dos mil dólares y el ganador pasa el domingo pasa el miércoles 15 en el desafío campeón de campeones de los graduandos por otros dos mil quinientos dólares y vamos a conocerlo oye llegó el momento de conocer a nuestros graduandos de hoy primeramente de la escuela san pedro martín clases de dice héctor oviedo dame villo ya el otero ángel alonso y de la escuela gilberto concepción de gracia clase olympus mario delgado brayan ortiz madux garcía y adiel alicea bueno muchachos vamos para el desempate ahora sí público sabemos que tenemos todas las clases graduandas aquí que estamos fórico el fórico la estamos pasando bien pero necesito ahora sí silencio total para que sea justo para todos ustedes para que ustedes mismos contesten y no haya una contestación si yo escucho acá una contestación le tengo que quitar el punto oa ustedes a ustedes no sería justo lo bueno sería que ustedes contente lo suyo y ustedes contente lo suyo también con esto le digo por favor público silencio total sabemos que es un gran premio pero que sea lo más justo que gane el mejor en los graduandos comenzamos con la clase de guaynabo y edaix y edaix que va a contestar mi amiga mi amiga su nombre es daphne vigia daphne usted es la que va a contestar por ello recuerde que cuando yo termine va a tener 15 segundos para contestar ok si no pierde la oportunidad yo voy a hacer preguntas hasta las 7 y 42 silencio total comenzamos vámonos con guaynabo vamos arriba presidentes juegue en su casa con nosotros de qué país africano fue presidente en eso mandela a namibia de etiopía se sudáfrica tiempo silencio en la vez ella dice que la ve etiopía eso es incorrecto era la c sudáfrica vámonos con carolina la gilberto concepción de gracia muchachos quien fue el sucesor de felipe calderón y no josa a la presidencia de méxico en el año 2012 a vicente fox quesada b enrique peña nieto c andrés manuel lópez tiempo sí andrés manuel lópez eso es incorrecto era la vez enrique peña nieto seguimos muchachos tienen tiempo todavía vámonos con guaynabo quién es el actual quién es la actual primera ministra de francia a elisabeth borne b claudia matarela c rumelia pertini tiempo a dice que la eso es correcto la elisabeth vámonos con la gilberto concepción de carolina muchachos quien fue el segundo presidente de eeuu a franken peirce b james monroe c john adams tiempo la c la c john adams eso es correcto john adams muy bien seguimos muchachos vámonos química mi clase favorita vámonos lo que que parte que partículas no se encuentran en el núcleo del átomo a electrones de protones de neutrones tiempo a electrones a electrones eso es correcto correcto electrones muy bien próxima nos vamos con gilberto con sesión de gracia que es un elemento químico a un átomo con carga eléctrica b una sustancia pura o la c una mezcla de sustancias tiempo b b b eso es correcto una sustancia pura muy bien seguimos vámonos clase de jedis que partículas tiene la carga negativa a electrones b protones c neutrones tiempo a electrones a electrones eso es correcto vámonos con carolina toga azul al número de protones que tiene un átomo en su núcleo se le denomina como a número molar b número másico c número atómico tiempo c ellos dicen que la c número atómico eso es correcto muy bien eso es clase de concepción de gracia están por aquí la clase de concepción de gracia están por ahí hasta allá muy bien seguimos vámonos con guaynabo historia cuándo ocurrió el grito del ares a 23 de octubre de mil ochocientos sesenta y ocho b 23 de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho c 23 de noviembre de mil seiscientos ochenta y ocho tiempo b 23 de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho ellos dicen que la b 23 de septiembre de mil ochocientos sesenta y ocho esa pregunta la puso tamara ahí que es de ella del ares vamos a ver correcto muy bien carolina vámonos cuál es el cognomento de moca a la capital del mundillo b ciudad de los indios c pueblo de la amistad tiempo c y dicen que la c pueblo de la amistad eso es incorrecto era la a la capital del mundillo moca seguimos vámonos clase jedis en qué año puerto rico recibió su escudo a 1968 de mil quinientos once c mil quinientos veintiuno tiempo c c mil quinientos veintiuno eso es incorrecto era la b mil quinientos once vámonos muchachos carolina en qué año se creó la ley foraker de puerto rico a mil novecientos b mil ochocientos noventa y cinco c mil novecientos diecisiete tiempo c c mil novecientos diecisiete eso es incorrecto era la a mil novecientos seguimos vámonos clase jedis anatomía en cuántas partes se divide el sistema nervioso a dos b tres c cuatro tiempo cinco b cuatro b tres eso es incorrecto era la a seguimos carolina cómo se llama la célula que es la unidad básica del sistema nervioso a miocitos b neurona c adipocitos tiempo b b neurona eso es correcto seguimos esto está parejo vamos a ver qué órgano es el principal productor de colesterol en el cuerpo humano a el corazón b el páncreas c el hígado tiempo guaynabo cinco cuatro tres la c el hígado la c el hígado eso es correcto el hígado carolina vámonos vámonos qué es la tiamina a una hormona b una base nitrogenada c una vitamina tiempo cinco la b la b ellos dicen que la b una base nitrogenada eso es incorrecto es la c una vitamina seguimos vámonos vámonos guaynabo deportes cuántos títulos de la nba ganó el balonceles en baloncelista kobe bryant a4 b5 c7 a4 a4 eso es incorrecto era la b 5 mis amigos carolina quien fue el primer jugador de la nba en anotar 2.000 puntos en una sola temporada b steven curry a steven curry b michael jordan c george jarley tiempo culminó el tiempo ya en la última pregunta c c ellos dicen que la c george eso es correcto se empató esto chico le tengo una buena noticia los dos para final del domingo por los chavos eso los dos para final del domingo por los chavos es un empate son muy duros los chicos la chica chacho voy a una pausa vengo ya hasta puerto rico gana vengo rápido vengo ya todo sigue venimos a la milla como de puerto rico el callo restaurant and beach club es uno de los más populares de todo puerto rico ofreciendo frescura en cada plato disfrutarás de una hermosa vista a la isla de palomino te sentirás comiendo sobre el mar el callo restaurant and beach club en fajardo puerto rico aquí estoy nene con los saludos de santa ya estoy con los chicos tú viste el partido papá vamos a ver como es santa feliz navidad viene por ahí viene inmediatamente el reno trayéndome el pergamino ahí vienen los saludos los saludos de santa vamos a ver aquí está bueno estoy esperando que el trineo aparezca por ahí porque va a aparecer ya mismo ya mismo bueno don Ale primero que nada muchas felicidades en su cumpleaños gracias un aplauso para Ale oye y a Chucky y a Miguel que cumplieron aniversario felicidades Chucky y Miguel que me lo encontré allá en la nueva era voy allá a pasarla bien felicidades feliz aniversario muy bien tenemos a Jonathan y Gerier de Corozar no olviden decorar el arbolito el consejo de ellos Isabela Ociel y Micaela de Yabucoa Naima y Jensel esta navidad vendrá un regalo muy especial para ustedes Yadiel Zahí y Aleika de Moca Yana Mavermarín y Victoria de Humacao El Simarí que cumple 41 años Dios te bendiga de parte de tu mamá Betty Marixa de Jesús René y Mayra de Trujillo Alto y Miriam que cumple 84 años Feliz Navidad Felicidades Felicidades a todos y mira los dulces tenemos dulces Leti Leti de Guaynabo Dulce Leti de Guaynabo Dulce mira dulce para todos los negros ahí están todos los dulces Ave María Saludos Mira toma a ti Saludito para todos Feliz Navidad Ali Aquí va Espérate Alessandra Hola Mi nena Alexandra Ven acá Julián Mira me sorprendieron ahora Cuéntame Ali ¿Qué hacen? Que tú nunca estás acá con nosotros Vinimos por tu cumpleaños Felicidades Gracias Está Julián Está Alexandra conmigo Está Almarí que no está aquí Está en Orlando también Almarí allá te amo mi amor Gracias Sabes que te amamos que te adoramos Yo lo sé Así que Feliz cumpleaños de parte de Julián y mía Ajá Son 45 pero él se cree que tiene 35 Ajá Así que te tenemos una sorpresita por aquí De verdad Ay pero mira que cosa más linda Guau Mira, mira, mira mira que espectacular Y gracias Mira ahí vienen todos los talentos los muchachos Vamos a cantar Vamos a cantar Vale, vamos a cantar Vamos Cumpleaños Feliz Cumpleaños Feliz Cumpleaños Ay Ale Cumpleaños Feliz Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you ¡Eh! Tienes que decir una palabra a su mensaje Bueno, primero que todo yo le agradezco a a a Dios primero que todo como dije el primer día que sin papá Dios nada somos Dios es el que el que nos dice si estamos o no estamos lo que quiere para nosotros si 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 quiere que estemos en casa si quiere que no si 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 quiere que nos salgan las cosas bien solamente él lo decide primero primero gracias a papá Dios por darme la oportunidad tener una familia tengo varias familias tengo mi familia en mi casa tengo mi familia de mi producción tengo mi familia de los técnicos y los muchachos aquí de Telemundo que saben que los quiero mucho y siempre estoy agradecido de ustedes de Jace y el equipo de los muchachos los quiero de corazón gracias por siempre estar conmigo y también tengo una familia que es bien grande que que muchas veces me da hasta hasta un poquito de de tener cuidado con las cosas que digo acá y con las cosas que hago que es la que la debo que es el pueblo tengo una familia gigante que que me ama y y en estos meses que he estado en la calle he notado tanto y tanto y tanto amor que la gente siente por 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 lo que es Alex DJ que ven que no es un personaje que es que es alguien real tipo normal que le dieron la oportunidad y está dando el máximo y y trata de hacer las cosas bien como humano comete errores y y pero siempre tratamos de de hacer las cosas bien y para las personas que me están viendo y los niños que nos están viendo que yo sé que cuando ellos sean grandes se van a acordar siempre y van a tener en su consciente las cosas que veían o veían en televisión cuando tenían ocho o diez años yo siempre en mi mente me preocupo por eso porque ellos se van a acordar siempre de las cosas que escucharon si escucharon doble sentido lo van a escuchar se van a acordar de eso si dijeron esto dijeron esta esta cosa o se ofendió para decir algo para ofender a una mujer o para ofender a una persona mayor por lo menos de mi parte nunca van a escuchar eso y y yo siempre le pido a papá Dios algo bien importante para mí pero bien importante que que me dé salud para tener mi familia y algo bien bien importante para mí es tener los pies siempre en la tierra entender que estoy aquí porque el pueblo quiere que yo esté aquí yo no estoy aquí y siempre le digo esta frase pero es que realmente es lo que siento yo no estoy aquí porque sea más inteligente que nadie ni porque sea más lindo que nadie ni porque me la sé más que nadie simplemente yo estoy aquí porque yo estoy haciendo mi pasión estoy haciendo mi propósito realidad y con con un motivo con un motivo de ayudar al pueblo de entretenerlo y de ser su familia que hay un montón de gente que está en la casa solita y solito y y a les DJ igual que con todo Puerto Rico Gana nosotros somos su familia y y yo tengo eso bien presente tener siempre los pies en la tierra y entender que que todo se lo debemos a a Dios gracias y gracias por el regalo y vamos a seguir nosotros vamos a una pausa vengo ya este Puerto Rico Gana gracias gracias thank you oye seguimos con más de Puerto Rico Gana pero antes esta noche a las 10 y 30 el triunfo llega sobre ruedas en Hexatlón All Star mira esto esta noche la competencia se acelera que está en juego un automóvil cero millas atención con lo que puede pasar aquí Hexatlón All Stars esta noche a las 10 y media por Telemundo yo voy a una pausa pero yo vengo rápido quédate ahí que vengo por la escura vengo rápido vengo ya quédate ahí estamos en vivo vengo ya oye mira escucha bien sabías que cada vez que eliges Clorox te está llevando mucho más sí porque llevas el poder capaz de eliminar los gérmenes causantes de neumonía influenza y COVID-19 de tus superficies por eso llévate mucho más con Clorox llévate Cloro número uno de Puerto Rico mira Clorox este que está aquí y ahora mis amigos quiero que alguien en el público se lleve el scooter JD llegó el momento oye gracias a tu planta PR.com mira este scooter este scooter está brutal ¿verdad? mira está prendido ¿verdad? Eje voy a las piedras cuidado cuidado voy a las piedras vengo ahora Eje voy a San Lorenzo muchachos atención San Lorenzo nos vemos ahora el show de Puerto Rico que era a las nueve y media ya mismito va para allá ya mismito pero para que sepa estoy comiendo estoy alimentándome dime ok en la plaza de los alcaldes lo veo ya mismito mire esta llave es la de esta este escurri ¿verdad? ajá mira Kike mira esta llave ¿verdad? ok ok mírala ahí esta llave yo la voy a echar en la tómbola anda está ahí la llave ahora Ivana le va a dar vuelta vamos vamos dímelo mi manita cuéntame esto es un regalo de la clase Cyrux de Yauco cafecito de la montaña ay gracias mi amigo gracias eso wow que bonito gracias gracias aguantamelo por aquí Adolfo gracias Yediel bueno coge la llave para que te lleve vayas para Yauco en motora Yediel venga Yediel corre corre Yediel vamos vamos montate aquí papi si cuando tú pongas la llave aquí da vuelta te lleva la motora te la lleva vamos ahí llega Yauco y la partiste pero no prendió no eso no es fue que el de arriba que antre que torque no mira le sacó hasta el venga rayo diablo Yediel tú tienes ADH móvil si si tengo tiene no no pa que me envíe los chavos del starter porque me lo dañaste le metió mollero ya diantre no pero esta no es papi pasa por ahí Yediel nada me envía ahorita venga pa acá Carmín 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 con más cuidado coge una llave ahí primero Carmín mira Yediel me echabó la motora aquí me echabó la motora Carmín ven pa acá te vas pa Mayagüe Carmín mira vamos a hacer algo ponla ahí yo te ayudo mejor vamos a ver no esta no es mira Yediel Kike esta no es no es gracias Carmín un besito gracias dale un beso a mi novia ya quien va otro último ven usted que no ha participado venga coge una llave corre 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 una llave rapidito ahí está mi amigo vamos a ver una dos no no es no es mis amigos gracias por el cariño los queremos mucho thank you gracias Puerto Rico Puerto Rico gana eso programa del pueblo nos vemos gracias felicidades Julián felicidades papá te amo nos vemos ya mismo San Lorenzo las nueve y media vamos allá no es gracias gracias gracias